Hasta que salga el sol Te quiero dar un beso Me haces perder el control Tú me elevas hasta el cielo Tú me imaginas tú y yo haciéndolo Hasta que salga el sol en mi habitación Tú te imaginas involucrado, no soy solito Tú me dueña y yo te ruego Zumba Música sin desperdicio Let's go Como que de la fiesta hasta que amanezca Nos fuimos de rumba a botellas arriba hasta que salga el sol Aquí no nos hace falta nada, tenemos dos Ay hombre, un barrio hasta el otro día se formó Ay hombre, tenemos mujeres por fila hasta el amanecer De tu cuidero yo llegando ya bebé Tú me imaginas tú y yo haciéndolo Hasta que salga el sol en mi habitación Tú te imaginas involucrado, no soy solito Tú mi dueña y yo tu dueño A la mala mala le involucré a la habitación Yo me la llevé, mi corazón me hizo pum pum Me tocó la puerta, pum 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 Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Te quiero amor como ninguna Tú me haces perder el control Tú me elevas hasta el cielo Tú me imaginas tú y yo haciéndolo Hasta que salga el sol en mi habitación Tú te imaginas involucrado, no soy solito Tú mi dueña y yo tu dueño Zumba San Francisco City Rolando Santos Oye que lindo suena Ustedes buscan colores Mientras nosotros dibujamos Vámonos Let's go Let's go Gracias por ver el video.